Buenos días mi gente, colorida de Zama con ustedes estamos de vuelta Hoy tenemos un unboxing de nada más y nada menos de una de las Shadow High de Natasha Zima ¿Quién es Natasha Zima? Espero estar mencionándolo bien Natasha Zima es lo contrario a Sony Luna ¿Dónde está Sony? Creo que era Sony Luna Debe estar ahí, ah está acostada allí Vamos a dejarla ya acostada porque no está vestida de Sony hoy Está con su traje de amarillo Anyway Natasha Zima Es una de las Shadow High Como supimos, Shadow High vino a revolucionar todo Todo Shadow High es súper súper stunning Es diferente para todos los que puedes ver So If you don't have it, buy it Because it's It's a different line It's coming for change But Yeah Ellos vinieron para cambiar They're coming for stay Ellos vinieron para quedarse So yeah We have a Natasha Zima I have Natasha Zima here In my baron Tengo a Natasha Zima aquí abajo Se la voy a estar mostrando She is Natasha Zima No sé de dónde escuché Que ella es así porque lloró demasiado Me puedo estar equivocando Yo escuché eso Sorry Me puedo estar equivocando muchísimo So I hear like she's like that because she's crying a lot But I think I'm wrong I just hear that and I just repeat But I think I'm wrong So she's Natasha Zima Primera De primera a primera Cuando yo la vi en los dibujos No pensaba comprarla Porque no da La cámara no da justicia A lo que realmente tenemos al frente Cuando yo la veía en los dibujos Y decía Natasha Zima When I see her in the cartoons They share in the Social media I say I think I don't wanna buy that one But when I see her In my film I say Wow What What is that? Dice ¿Qué es eso? She's beautiful Ella es bella She's different I never see something like that Yo nunca vi una Algo así I never see a doll like that I'm gonna put her More clothes for the camera Voy a poner más cerca de la cámara She's Natasha Zima That's the eyes You can see here She's Natasha Zima This is the second outfit The boots Everybody have issues with the boots I don't care So I I like the boots You can see her outfit It's beautiful Say shadow high here Hay gente que tiene problemas con las botas A mí me importa Realmente me gusta Este es el segundo atuendo Este es el primer atuendo Pueden ver los ojos El cabello The hair Dice shadow high aquí Aquí dice Natasha Zima Let's go to see the artwork Vamos a ver el arte We already do unboxing Nosotros ya le hicimos unboxing Ah Sonny Luna Ah No Sonny Luna I'm confused Sonny Luna Chanel I think it's Chanel I think it's Chanel Oh my God I do the makeup Like hair But Nothing that I can wear after Because I buy the wicks I use for the video But I use it anyway Outside For my work O lo que sea Yo las uso Yo uso mis pelucas So no encontrado una peluca De este color Que me funcione fuera So the only wicks I see it In this color Is just for Costume And I don't like it But That's the thing I don't buy wicks For use for hair For hair unboxing So anyway We're here So anyway Estamos aquí No he encontrado nada Porque todas que he visto Son para disfraces So I'm going to take out Hair For the box And I'm going to come back Voy a abrirla Sácala de la caja Y vuelvo ahora Ok Pues estamos de vuelta Aquí tenemos a Natasha Sima We have a We have here Natasha Sima You can see She's super super white Bien bien blanca It's like Onyx Onyx is super super black And it's super beautiful So she's In the back side In the other side She's super super white And she's Beautiful too Let me fix it Because she looks weird With the hand So I'm going to put close With the camera Let me go close Because I don't have The control She has product in her hair It's not a lot But she has Nothing like You can fix You can fix this With shampoo So It's not a lot It's just here In the corner Tiene producto en el cabello Pero no mucho nada Que tú no puedes arreglar Con shampoo Aquí en las esquinas So I'm going to I'm going to show her nails Her nail polish Is white Like the hole And she has a point In it Ella tiene uñas puntiaguda Y El esmalte Es blanco In the other hand She has a Bracelet Yeah Right there She has a ball Ella tiene un brazalete En la otra mano Tiene un moño Un lazo This is a Feathers Está super diferente Estos son plumas Esto es Bien bien diferente Look the eyeshadow Vean las sombras The lipstick The hair She's beautiful Ella es bella Vean las sombras El pelo So and the earrings Las pantallas O los aretes One has a H Una tiene una S Hay H And another one Y la otra Is a S Es una S So it's Shadow high Shadow high I'm going to take out The stamp Because she's coming With the stamp Ella viene con el stamp It's clear I think it's the only clear It's coming with the With the series Creo que es el único clear Que viene con la serie I'm in the back Y atrás She has a bow Tiene otro lazo Me encanta Me encanta I'm impressed This line Is super different It's you Like the dolls And you collected Articulated dolls This is the dolls You need in your collection Si tu coleccionas Muñecas articuladas Estas son Estas son Las muñecas que tu necesitas En tu coleccion Créame So I'm going to show The shoes The shoes Have a I think it's Diamonds Creo que los zapatos Son Tienen diamantes Have a A clear strap You can take off Because Tiene estos Plastiquitos Para tenerlo Amarrado Pero tu Te lo puedes quitar Don't see my nails Si es un desastre No vean mis uñas Que son un desastre It's a heels The stand Have the The Points here And the S And H In the front Right here The hair Is low In the bottom For the For the For the To For the feet The tooth Oh my god Ay que pelo tiente Oh my god Que desastre El pelo va hasta abajo Hasta las Que son las Batatas Aquí So Yeah She's Natasha Cima I'm going to put her In the second outfit And I'm coming back Voy a ponerle El segundo outfit Y vuelvo Oh Important She's got Is I think Is $29.99 Or $32.99 Something like that So I'm going to Shake And I'm going to Let us know In this video In the next part When I put her In the second outfit But yeah Este costo ya Que no son $29.99 $32.99 O una cosa así Las voy a dejar Cuando le ponga El segundo outfit So Yeah And come back I'm going to Put her In the second outfit And come back So We come back We have a hair In the second outfit Volvimos La tenemos En el segundo atuendo The cost In the market Is $29.97 I don't remember In the Before Because I buy All in the same day So I buy The six dolls In the same day Yo no me acordaba El costo son $29.97 No me acordaba Porque yo las compré Las seis El mismo día Y I'm from But I'm ready Check I'm happy Because I just have A little Little Yellow In one boot And that's it The other one Is good Estoy feliz Porque solamente Tengo un poquito De amarillo En una bota In this one But It's just A little Right here And it's In the bottom Bottom Es un poquito Aquí Y está Bajo Bajo So No Nada Que me moleste So You can see The boot Is Over The knee Son unas Botas Hasta la rodilla Move the hair But I love it This is The second Outfit Have like A pearl On it Tiene como Perlas Puesta And this is Fluffy Esto es Peludito I have A tins Here Right here Das Tiene como Unas cositas Aquí Como unos bordados Y me acuerda Mucho A Let me move Sorry Let me move Siento And this Oh Sorry Se desmayo And this Jacket But This one Has in All the parts Like Twice It's Go Like Together Van Como Junta And this One Just Aligns Estos Son Niñas Que Van Hacia Abajo This Is The Bag She She has A crop Top Esta Tiene Una Camisa Corta Boy She's Beautiful Look at That Face Miren Esa Cara So She's Natasha Sima She's Not Coming With The Hangar Unfortunadamente Ya no viene Con Los Ganchos Desafortunadamente But She's Coming With The Brush Cepillo I Don't Like The Brush I Don't Need To Say That But Yeah So Yeah She's Natasha Sima Ella Es Natasha Sima No Me gusta El Cepillo Lo siento Lo Tengo Que Decir Tu Crees Que No Lo Diga Pero Pues Ni Mado Estas Son Reseñas Honest This Is My Honest Review She's Beautiful You In Your Collection In Your Collection Necesita Estar Tu Colección Ella Bella She's Different She's All Ella Lo Es Todo Ella Es La Sensación Del Bloque Mi Gente Me Escuche Bien Rara Diciendo Eso Anyway Yeah I Gonna Show Her Again Natasha Sima So Yeah I Gonna Do Unboxing For The Another Two In The Next Video So I Gonna See You Guys In My Next Video Voy A Hacerle Un Boxing A Los Otros Videos Este Así Que Los Veo Allá I Gonna Put My Social Media Here Like Instagram And My Facebook Is Come Here Like Magic Follow Me Right There Put Me Like In This Video Please It's Free And You Help Me A Lot De Me Like Al Video Es Gratis Me Ay Ayudan Mucho Y Por Favor Le Pone Mis Redes Sociales Por Aquí Para Que Me Sigan Por Allá Y Que Tengan Buen Día So Have A Wonderful Day Bye Bye Bye